A partir del día que se produjo el evento acá en Upala, todos los compañeros del Instituto Nacional de Aprendizaje han estado atendiendo un albergue, el cual ha llegado a tener 700 personas y al día de hoy hay poco más de 500 personas recibiendo hospedaje, alineación y atención en el albergue de Lina. También como presidente ejecutivo de Lina soy parte del comité encargado de los albergues que doña Nelena, la vicepresidenta de la República, nos ha encomendado que nos hagamos cargo para organizar de la mejor manera los albergues.